Nosotros todavía no pudimos ir porque nos falta un transporte. Si alguien nos quisiera ayudar con vehículos para ir a llevar, acá tenemos todas las mercaderías listas. Es solamente una camioneta lo que les daría falta, ¿no? Una camioneta para... porque no somos muchos los chicos que vamos a ir a dejar y bueno, para poder llevar las donaciones, porque solo contamos con un vehículo nada más. Ahora, ¿qué estarían llevando? Y bueno, estaríamos llevando un poco de los útiles que tenemos y la ropa. ¿A dónde tienen pensado destinar esta primera entrega? Y tenemos pensado ir hacia Madre Vieja y bueno, después de las vacaciones, cuando volvamos, vamos a seguir con otras escuelas. O sea, además de esto, van a seguir recolectando elementos útiles escolares y también ropa usada. Y también algún alimento no percedero que nos quieran colaborar, también lo vamos a recibir. Se ven que han ajustado bastante hasta ahora. Sí, tenemos bastantes cosas, así que muchas gracias a la gente que nos colaboró y bueno. Bueno, la gente que quiera sumarse, ¿a dónde se pueden acercar? Y no, todavía no tenemos un lugar fijo, pero bueno, cualquier cosa nos pueden mandar mensaje a nosotros, ya si quieren. El teléfono que ustedes dejan para que puedan comunicarse. Ajá. Bueno, ahora, digamos, a la gente que los está llamando, les está llevando la ropa, o ustedes fueron a buscarla. Sí, bueno, tuvimos varios mensajes de personas que no podían traer y bueno, nosotros nos encargábamos de ir a buscar las donaciones. ¿Cómo surge esta iniciativa? Y esto surgió de nosotros, ya que una compañera fue a madre vieja y vio las necesidades que tenían y bueno, vino, lo planteó acá en el curso y bueno, salió de nosotros, de querer ayudar. Imaginamos que esto se repite en todas las escuelas rurales, algo parecido, ¿no? Sí. Está bien por lo que hacen y esperemos que alguien le pueda colaborar con una camioneta, con un móvil. Bueno, y desde ya queremos agradecerles a todos que nos colaboraron y bueno, espero que sigan donando, que esto lo hacemos de corazón. ¡Gracias!